del futuro llegó la mujer del futuro llegó llegó la mujer del futuro llegó la mujer del futuro hola mujeres cómo están qué gusto saludarlas estamos vivas llegó la mujer del futuro título de la obra el que no conoce su historia está condenado a repetirla se conoce su historia usted tiene que conocer su historia mujer el que no conoce su historia está condenado a repetirla este va a ser el tema del día de hoy vamos a trabajar en este grandioso grandioso tema y me gustaría que me dijeras desde dónde nos estás viendo y me gustaría que nos ayudara a compartir este vídeo dado que es importante que nosotros conozcamos la historia de dónde venimos de dónde venimos qué hacemos aquí que ha pasado y más en esta crisis que no es la primera crisis que ha ocurrido en la humanidad ni sea la última y estamos en un proceso pero es importante hola segundo baltazar cómo estás es importante que nosotras sepamos que realmente que realmente entendamos el contexto de lo que es una crisis de lo que es una crisis financiera mundial y que es una crisis económica y vamos a hacer esa historia dentro del contexto de el árbol de cada una de nosotras entonces lo vamos a dar desde 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 esa desde esa perspectiva eso es lo que quiero que que trabajemos bueno mujeres si me pueden ayudar a compartir les agradecería estoy aquí compartiendo acuérdense de compartir en estos momentos para dar conciencia para que vamos a compartir para crear conciencia para que vamos a crear conciencia para no por repetir los patrones de nuestros ancestros de nuestros abuelos de nuestras mamás de nuestros antepasados para que con qué objetivo con el objetivo de que nuestras generaciones tengan un mejor futuro y que las crisis no los golpeen tanto y que ellos estén preparados y que se preparen para crear un futuro a prueba de crisis ese es el objetivo que nosotros tenemos crear conciencia para crear un futuro a prueba de crisis quien quiere crear un futuro a prueba de crisis yo el que diga quien quiere crear un futuro a prueba de crisis esa es entonces en la pregunta me gustaría hola cómo estás alessandra hola maría cómo estás qué has hecho bueno entonces voy a a comenzar a comenzar a comenzar ok entonces quién quiere quién quiere crear un futuro a prueba de crisis para qué para qué lo vamos a hacer para poder para poder conocer para poder conocer nuestra historia no repetir de nuevo patrones y creencias entonces en el quién quiere crear un futuro a prueba de crisis yo marimilda a ver quién dice yo para yo trabajar con ello con ello hola alexandra cómo estás me gustaría saber si quieres trabajar conmigo este esta parte no mi amor no me amores comí gracias mi vida bueno el que no conoce su historia está condenado a repetirlo quisiera en este momento hacer como un recuento de la historia financiera de los ciclos de crisis que la humanidad ha venido viviendo para que nosotros para que nosotros entendamos que este no es el fin del mundo para que nosotros entendamos que esto no es ya lo último que va a pasar no entonces quiero darles digamos que como unas fechas específicas unas fechas específicas de crisis para que nosotros podamos entender entender el contexto dado que si no conoces tu historia estás condenada a repetirla y nosotros vamos a heredar a nuestros hijos en el adn todo el miedo toda la angustia todo la la incertidumbre todo el dolor que nos genera cada crisis si no somos capaces de superarla entonces no es que nos nuestros nietos bisnietos y trataban nietos van a tener que vivir las crisis para poder trascenderla y transformarla entonces yo quiero dejar un legado hoy mi misión es dejar un legado y ese legado que quiero dejar es poder cambiar la percepción de lo que es la crisis y ver la crisis como una oportunidad de transformación que fue lo que vimos ayer entonces voy a empezar a darte digamos como una especie de un resumen citó que estuve trabajando que se me hizo por acá lo tengo hice un pequeño resumen de lo que es digamos un colapso económico o una o un desastre un desastre desastre financiero que fue lo que es el tema que nosotros estamos hablando de esta semana desastre financiero mundial 2020 desastre financiero mundial ok listo ok vamos a hacer un pequeño recuento quiero hacer un pequeño recuento si hoy no alcanzo a a darles toda la digamos todo el contexto entonces vamos a hacerlo entre hoy y mañana vamos a trabajar esta parte de conocer la historia de la parte financiera esa es la cosa entonces estamos en el siglo 21 yo me quiero ir 100 años para atrás quiere decir me gustaría que escribieras en el cuaderno si lo encuentro pues o sea no sé que tengo tantos cuadernos que cuaderno 1 cuaderno 2 cuaderno 3 reto 1 reto 2 reto 3 la vida mi vida es un reto ok cuaderno la vida es un reto 2 como está la página la página está en blanco que es el título de la obra de hoy el título de la obra de hoy es el que no conoce la historia está condenado a repetirlo el ese que día es hoy del reto es el día número 32 entonces día número 32 32 ok día número 32 cuál es el título de hoy el que no conoce el que no conoce el que no conoce su historia está condenada está condenado y repetirlo a repetirla 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 tirla ok ese es el ese es el título de de hoy entonces nosotros en este momento yo quisiera voy a hacerlo así y vamos a ver que esto es una línea una línea de tiempo y vamos a poner que nosotros estamos digamos hoy estamos en el 20 20 si estamos en el 20 20 aquí está 1920 este es el siglo 21 este es el siglo 20 y este es el siglo 19 ay cómo es que se escribe 19 en números romanos santiago se me olvidó en romanos en romanos este es el siglo 21 este es el siglo 19 este es el siglo 20 y aquí está 1820 que es el siglo 19 que no sé cómo se escribe pero uno va a google y google y google y google te dice cómo cómo se escribe siglo 29 siglo 19 siglo 19 oh my god siglo 19 se habían olvidado los números romanos se escribe x 1 x este es el 19 este es el siglo 20 y este es el siglo 21 listo hasta ahí vamos bien entonces en el siglo 21 que es lo que está pasando estaba pasando en el 20 20 está pasando una crisis mundial está pasando un desastre económico mundial y ese desastre financiero y económico mundial vamos a entenderlo desde la historia porque que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Entonces, ese desastre financiero y económico mundial. 2020. Listo. Esto es lo que quiero que nosotros entendamos. ¿De dónde venimos? ¿Cuál ha sido la historia de nuestros ancestros? Porque de aquí para atrás, todo esto ha sido, digamos, el árbol. Digamos que esto es un árbol y digamos que estas son las raíces de nuestros ancestros. Y hoy, lo voy a ver, lo voy a dibujar de esta manera y hoy tenemos unos frutos y estos frutos que tenemos hoy es el resultado de un árbol. ¿Sí? Entonces, nuestros ancestros están aquí. Aquí están los ancestros. Nosotros solamente vemos que estamos aquí el día de hoy. Pero si nosotros hoy conocemos la historia de dónde venimos, cuántas catástrofes han habido y todo lo que ha sido la evolución de la Tierra, porque aquí hay una evolución. Entonces, no nos vamos a asustar y vamos a entender las cosas desde otra perspectiva. ¿Cuál es el objetivo que nosotros queremos lograr aquí hoy? Vamos a cambiar la percepción. Percepción. ¿Y para qué cambiamos la percepción? Para entrar a otra dimensión. Este es el objetivo de entrar a otra dimensión, a una dimensión diferente. Entonces, vamos a trabajar de esta manera con que hoy logremos entender esto. Ya hoy logré mi objetivo, que era crear conciencia. esto mismo hay que hacerlo en nuestro árbol geneológico, hay que hacerlo en la historia de nosotros, de nuestro árbol para poder organizar y no repetir las crisis y crear un futuro a prueba de crisis y que ese futuro sea de prosperidad y aprovechar la crisis como una oportunidad de transformación. Listo. Entonces, vamos a ir como por partes y desde los años 5600 del calendario hebreo, en los años 1840, por allá muy lejos, siempre han existido las guerras. O sea, no es ahora inclusive, no sé si por aquí está Luisa, que Luisa pasó un artículo muy interesante y decía, o sea, desde antes de que nosotros de 1820 ya las guerras ya existían, ya existían las catástrofes, comenzaron, digamos, muchos holocaustos revelados, esa es la palabra. Bueno, en la época de Moisés, cuando Moisés se fue con su pueblo, pasó el río Nilo, y cuando, o sea, todas esas historias han ocurrido y desde 1820, 1840 hasta el final del siglo, los inventos y descubrimientos fueron innumerables, o sea, en esta época no hubo tantos descubrimientos como los hay en este 2020. Entonces, del 1820 al 2020 han habido innumerables cambios, transformaciones económicas, tecnológicas más importantes. El cambio más importante que se ha visto es desde esta época, que eso es la apertura de la ciencia. Aquí hubo una cosa que se llamó apertura de la ciencia. Apertura de la ciencia. Y en este tiempo fue donde se produjeron las mayores transformaciones económicas y tecnológicas más importantes de la historia de la humanidad. Uno de los inventos que revolucionó el mundo y cambió por completo la calidad de vida fue el automóvil. Se abrieron numerosas fábricas, el mundo se llenó de coches de motor, lo que provocó una verdadera revolución en el modo en que se producían los traslados. también se inventó el telégrafo en esta parte acá, telégrafo. Y todos estos, digamos, todos estos inventos hicieron un cambio en la mentalidad, un cambio de conciencia que es lo mismo que está ocurriendo ahora. también hay un cambio de mentalidad y también ocurren cambios. Entonces, lo más importante en este momento, este fue el teléfono, también se inventó acá. Entonces, esos cambios hicieron, hicieron, digamos, revoluciones, la revolución de cómo antes se trabajaba la tierra y entonces ya al haber coche, ya la gente ya no trabajaba tanto la tierra y ahí van habiendo unos cambios. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros como seres humanos no nos adaptamos al cambio. Entonces, por eso es importante conocer la historia. Por ejemplo, otra historia, vamos a poner la era de la mujer, en 1920, 1900, 1908, por decir, en 1908 aquí entró Henry Ford y comenzó a producir modelos a través de la cadena. Aquí empezó a hacer la fabricación, fabricación. en cadena. La mujer durante este siglo, aquí en este, en este pedazo, la mujer estaba subyugada. en este espacio, la mujer estaba subyugada al hombre y comenzó a luchar arduamente para equipar su condición y tener la participación en la sociedad. Entonces, fíjense, muchachas, que si nosotros vamos entendiendo esto, si usted mujer se siente subyugada, si usted mujer se siente menospreciada, si usted se siente eso no es de ahora, es que es, imagínese que hace 100 años la mujer no tenía ni voz ni voto y todo eso nos va afectando en el en el transcurso de la historia. Por ejemplo, el 28 de febrero de 1909 se celebró por primera vez en Estados Unidos el Día Nacional de la mujer o sea que nosotros apenas estamos como sacando la cabecita, apenas estamos a ver que por aquí me están hablando, hola, sí, ya estamos en vivo, ok, ah no, es que no sé si me están escribiendo, hola, Noelia, noé, no, Nelia, Nelia, Nayalip, Nares, hola, ¿cómo estás? Buenas, hola, bueno, es que no sé quiénes están, si escriben, sí sé quiénes están, bueno, sigamos con la historia, imagínate la mujer en 1908 era subyugada, en 1909 apenas se celebró el Día Internacional de la Mujer, Día Internacional de la Mujer, Guau, Día Internacional de la Mujer, Muchachas, tenemos mucha historia que, muchas cosas que aprender, la campaña para fomentar y proteger la igualdad de derechos de la mujer fue una de las causas más promovidas y apoyadas por las Naciones Unidas en 1945, o sea, que en 1945 todavía estábamos apenas en esa revolución. Bueno, y eso para qué nos sirve, María Imelda, saber que la mujer ha sido subyugada, que la mujer apenas llevamos un siglo y cambiando, educándonos, para qué nos sirve saber que la mujer en 1908 era una mujer subyugada, para qué nos sirve saber que la mujer no era valorada, para qué nos sirve saber que la mujer no tenía ni voz ni voto, porque si usted no conoce su pasado, usted está condenado a repetirlo y no va a crear conciencia. Y va a poder, cuando usted dice, ah, claro, ya entiendo, ya entiendo por qué yo me siento desvalorizada, es que viene en el ADN, viene en la sangre de nuestros ancestros y claro, nosotras tenemos que hacer una reprogramación, nosotras tenemos que hacernos una re, aprender para poder acomodarnos a este nuevo siglo. Esto que está pasando es simplemente una readaptación, porque el mundo ha evolucionado y ya vamos a cambiar de una era informática a una era tecnológica, vamos a pasar de una dimensión a otra dimensión. Pero tenemos que crear conciencia para poder entender de dónde venimos, qué es lo que ha pasado y hoy decir, ah, claro, listo, estamos listas para pasar a la siguiente era, que es la era de la tecnología. Que es la, es una era diferente. Entonces, vamos, vamos a a seguir en 1939, en 1945, voy a tocar, pásame para acá, voy a tocar, pásame para acá, porque siempre han habido muchas cosas importantes. Yo las voy a escribir aquí y les coloco. El milo, la segunda guerra mundial, segunda guerra mundial, cuando ocurrió en 1939, en 1945. Se considera el mayor y más sangriento conflicto a modo de la historia mundial. Entonces, segunda guerra mundial, 1939, 1945. Yo nací en 1966, o sea, sé que yo nací 20 años después de la guerra, 20 años. o sea, que mi abuelo le tocó la guerra, a mis abuelos les tocó, les tocó la guerra, y qué significa, qué emociones ellos vivieron, qué escasez vivieron, aguantaron hambre, los mataron, a las mujeres que les hicieron, las violaron, todo esto está en el ADN. Si nosotras que estamos hoy, en el 2020, y digamos que esto, este, como el mundo es cuántico, donde el prescrito, presente, pasado, y futuro, no existen, entonces, si nosotros, en el momento de crisis, normalmente, vamos es a los programas. Por eso es que es tan importante conocer la historia, porque en el momento de una crisis, en el momento de un desastre, en el momento de una pérdida, nos quedamos activadas con la, con la mente de sobrevivencia, que es con la mente donde se activan todos los programas ancestrales. Y todo ese miedo y toda esa angustia que usted tiene, no es suya, es ancestral. ¿Por qué? Porque no fueron capaces nuestros abuelos de trascenderla. ¿Y cuál es la tarea suya hoy? Trascenderla. ¿Para qué? Para que sus hijos y sus nietos puedan vivir en una, en una comunidad y en una tierra mejor, para que tengan trascender y dejar una tierra mejor que como nosotros la encontramos. muchachas, ¿cómo les ha parecido hasta ahora el tema? Hola Sandra, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, voy a seguir. Imagínate esa, esa, esa parte. Bueno, en esta, digamos, en esta historia, el desarrollo y crecimiento mundial, por ejemplo, voy a leer, grandes, grandes, grandes números de científicos alemanes empezaron con los cohetes. Es que, es que han habido muchas, la era espacial. En 1961, yo no había nacido todavía, en 1961, vamos a escribir esa fecha que es importante, muchachas, que ustedes tengan fechas, tengan fechas, sean mujeres educadas, esta no es la primera crisis del mundo, el mundo no se va a acabar y crisis han habido toda la vida, yo no había nacido y ya, y ya había pasado la segunda guerra mundial, yo soy de las, de la nueva era, de, después de la guerra mundial. Entonces, si nosotras aprendemos a entender eso y también explicarle a nuestros hijos, mi amor, crisis, es lo que le espera, cada 10 años hay una crisis. si nosotros aprendemos a educar a nuestros hijos y decirles, mi amor, esto que está pasando, tranquilo, tranquilo, vea, cuando usted, cuando su mamá quedó en embarazo, había un, una epidemia, una pandemia grandísima que se murieron no sé cuántos miles de los miles de los miles y vea, y usted nació. Entonces, vamos a educarnos. Escriban esta fecha, por favor, en 1961 el presidente americano John Kennedy dio paso fundamental a anunciar la puesta en marcha del programa Apolo, o sea, vean cómo, miren cómo, cómo es la, la vida. En 1945 hubo una guerra, la segunda guerra mundial, y 1945 a 1965, 20 años después, ya el hombre estaba yendo a la luna y que me están diciendo, seguramente los que vivieron la segunda guerra mundial pensaban que era el fin del mundo, seguramente los que vivieron la segunda guerra mundial se murieron aterrorizados pensando que había llegado la época del apocalipsis y que el mundo se iba a acabar con los cuatro fuegos y los cuatro jinetes y toda la historia que nos cuentan que eso es una tragedia y ellos se creyeron que era el fin del mundo y sin embargo, 20 años más tarde, el hombre fue a la luna. no, no, pero que es esa maravilla, mira todo lo que nos espera, quién sabe de aquí para adelante qué nos espera, yo sí quiero salir con vida, yo quiero salir con vida de esta crisis y quiero conocer la historia para poder reprogramar mi ADN y dejar una mejor tierra a mis nietos que no han nacido pero que ya están por ahí en camino entonces vamos a trabajar con esa intención ok el hombre llegó a la luna el 20 de julio de 1969 20 de julio fecha con 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 ay se me olvidó la palabra 20 de julio de 1969 yo apenas tenía tres añitos que es esa hermosura entonces el primer astronauta en pisar la luna fue Neil Neil pisó la luna que es ese avance Dios mío que es ese avance el primer astronauta que pisó la luna fue en 1969 y yo apenas tenía tres añitos y todavía la gente estaba los que no han superado las cosas estaban todavía en la con el pensamiento de la segunda guerra mundial muchachas 20 años más tarde el hombre pisó la luna después de la de la segunda guerra mundial entonces es un pequeño mira esta frase tan linda que dijo alguien que se llama Armstrong quien pronunció una frase que se hizo famosa es un pequeño paso para el hombre pero es un gran paso para la humanidad ir a la luna fue una bendición para mí ha sido una ratificación del fin de del fin de un mundo personal exactamente exactamente ay qué pasó ay muchachas me perdí voy a estar leyendo otra cosa que se hizo me perdí porque no 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 ay mía ay yo como estaba de de enfocada como estaba de enfocada tengo que poner los tenis aquí no ok esta era la frase que quería escribirles en 1900 el a ver 20 de julio 20 de julio de 1969 el primer astronauta pisó la luna neil ok qué era lo otro que estábamos hablando ah bueno es un pequeño es un pequeño paso para el hombre pero un gran paso para la humanidad ay muchachas tengo a mí aquí atrás no se me mete por dentro de las piernas me pica me pica esta mía me desconcentra esto no es fácil no no es fácil y quién le dijo que era fácil Marímilta y para qué me sirve todas esas cosas para qué me sirve que el hombre fui a la luna en 1969 para que usted sepa que esto no es el fin del mundo y para que usted sepa que después de esta crisis van a haber muchos inventos y para que usted sepa que de aquí vamos a volar quién sabe para dónde o sea esto va a ser maravilloso esto es un pequeño paso para el hombre pero un gran paso para la humanidad ok otro evento otro evento otro evento importante hacia finales del siglo se produjo la caída de del muro de Berlín muchachas ustedes sabían eso y entonces ese fue otro cambio importante a mí si me tocó a mí para esperanza claro Luisa para dar esperanza sí para dar esperanza sí 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 me gusta me gusta eso es para darte esperanza para darte fe mira lo único que yo quiero tener en mi vida es fe porque yo necesito mirar a ver atrás imagínese que en el siglo 21 ah bueno entonces vamos a hacer un resumen hasta aquí qué pasó de especial en el siglo 20 bueno en el siglo 20 fue 1939 a 1945 cuánto duró la guerra mundial duró seis años la segunda guerra mundial duró seis años yo no había nacido pero mi mamá nació en el 38 o sea que mi mamá nació dentro de la segunda guerra mundial o sea que yo tengo dentro de mis ancestros mi madre trae memorias de guerra y la guerra nos paraliza la guerra nos angustia la guerra nos hace sentir incertidumbre la guerra nos desgarra la guerra es horrible y esas memorias que usted tiene en este momento son de allá entonces yo voy entendiendo claro imagínate mi mamá nació en 1938 cuando nació tu mamá cuando nacieron tus abuelos mi abuelo nació en 1920 primera guerra mundial es importante muchachas que ustedes tengan esas fechas aquí en la cabeza aquí en la cabeza marímel de para que para yo ubicarme dentro del contexto mundial porque lo que está ocurriendo ahora es mundial por lo tanto yo tengo que reprogramar mi ADN a nivel mundial y tengo que saber que yo no soy aislada y que yo soy parte de un todo y que entonces mi abuelo que nació en 1920 nació y a los nueve años le tocó la primera guerra mundial es que nos ha tocado duro bebés que nacieron en la guerra mundial yo yo nací en 1966 Luisa usted en qué año nació Luz usted en qué año nació Ana en qué año usted nació ubique su año dentro del contexto económico financiero globalizado para que se dé cuenta que trae usted en la memoria de su ADN por eso es importante conocer la historia porque el que no conoce su historia está condenado a repetirla ok María Imelda entonces vamos a hacer un pequeño resumencito del primer siglo 1840 1820 1845 ¿qué fue lo que pasó allá? ay a mí ya se me olvidó tengo que ir a mirar porque a mí se me olvidó en 1800 en 1800 en 1800 hubo una apertura en la ciencia hubo transformación económica y tecnológica en los 1800 existía la esclavitud punto importante los negros los indios y yo que soy mestiza mulata mestiza mulata ay o sea que yo vengo de una raza de esclavos yo creo que sí y usted de dónde viene su mamá y su papá son negros son indios son hijos de españoles pero de esos españoles que vinieron ay muchachas me estaba viendo una película a propósito se la recomiendo se llama la esclava y la verdad la época de la esclavitud en 1800 era muy horrible las mujeres los esclavos los trataban peor que a un animal yo trato bien a Tony peor que a un animal imagínate uno ser dueño de un ser hijo de un esclavo en el vientre por usted ser esclava lo que usted tuviera en la barriga nacía esclavo que por qué es que una cría de un esclavo no podía mirar a los ojos a las personas tenían que hacer así y el amo ay tanto abuso señor y esos y habían unos españoles que los los terratenientes les quitaban las tierras les hacían creer que ellos no podían vivir sin los amos que mentira que mentira tan grande como nosotros no vamos a poder sobrevivir a esta crisis se cerró la empresa listo hacemos otra no la vida no se acaba ven se me acabó el negocio listo abrimos otro que importa hacemos renovémonos renovémonos reprogramemos nos reaprendamos ay y sabe que ahí hacían creer a los negros que ellos no podían vivir si no era en la casa del amo que porque no tenían ni tierra porque no tenían ni donde tomará ni donde vivir y que y que la paga del esclavo eres que la comida y la dormida y dormían todos en una misma en un mismo como en una misma cosa en en hamacas eso fue una película que me vi ok entonces listo quiero ubicar el árbol mío geneológico en 1800 al mil de 1800 al 1900 en el siglo XIX de donde vengo yo de donde viene usted quiénes son sus abuelos quiénes son sus tatarabuelos bueno mi tatarabuelo creo que yo vengo de los españoles y entonces se vinieron para acá y se juntaron con los indios entonces yo tengo una descendencia de española y de india y eso para qué te sirve para saber todo el maltrato porque los españoles maltrataron a los indios y porque los indios somos unos patirrajados y al indies indiesito ese no puede entrar aquí a la casa porque es un indiesito y nosotros somos españoles de blancos altos muy hermosos y entonces a mi papá no lo quiso conocer la abuela porque era hijo de una india toda esa historia hay dentro de usted sí sí muchachas pongámonos a investigar la historia y pongámonos a investigar en ese contexto de la esclavitud de los negros si usted trae raza india el indio se siente descriminado como es que se llama desvalorizado el negro también el otro el que viene de raza que creen que la sangre es azul entonces hay un problema grande listo ya ah bueno Marimelda entonces voy a mirar a mi árbol a ver en mi casa habían esclavos no en mi casa no había esclavitud no porque mis abuelos eran los dueños de la tierra ah y que fue lo primero que Marimelda hizo cuando llegó a Estados Unidos comprase una casa y que lo que yo le estoy enseñando a mi hijo para que haga comprase una casa o sea que eso viene en la sangre no todo es malo y entonces en esta crisis que es lo que vamos a hacer vamos a aprovechar para comprar más barato ah eso se trae en la sangre sí pero vamos a a educarnos para que veamos las cosas de una manera diferente entonces ya para ir terminando y cerrando el tema en el en el en el año en el siglo de 1800 temas importantes esclavitud temas importantes apertura de la ciencia temas importantes transformaciones económicas y tecnológicas el invento del automóvil el telégrafo y el teléfono y eso que hizo hizo evolucionar la humanidad y hubo un cambio de cultivar la tierra y pasaron a la era industrial y ahí fue donde hubo la guerra en 1920 en a inicios de siglos hay unos cambios drásticos y estamos en donde en el 2020 que es el año del equilibrio que es que es un una es como un empalme es un empalme entre esta dimensión que estamos y otra nueva es que vamos para otra dimensión vamos para otra entendimiento vamos para otro como como cuando uno dice cuando crea conciencia veo las cosas desde otra perspectiva entonces vamos a entrar a un nuevo tiempo en lo que funcionó en este en esta época ya no ya no va a seguir funcionando pero vamos por partes para no enredarme listo hasta aquí muchacha les queda claro es muy importante que nos quede claro en la historia del 1800 porque yo ya entiendo que yo vengo de una raza mezcla entre indios y entre españoles y usted de donde viene es importante que sepamos para entenderlo listo vamos a trabajar ahora me dicen si sí o si no y vamos a seguir ahora en el siglo veinte como se escribe muchacha no sabía como escribo se escribía siglo diecinueve siglo diecinueve se escribe así ese es el siglo diecinueve y ahora vamos con el siglo veinte el siglo veinte es siglo veinte siglo veinte pero qué hubo es que tengo que escribir siglo veinte de mil novecientos al dos mil qué pasó a mí me tocó en el siglo veinte yo nací en el siglo veinte usted cuando nació luisa en el siglo veinte o en el siglo veintiuno yo nací en el veinte perdón en el siglo veinte es importante ubicarnos en qué siglo nosotros nacimos y cuáles eran las condiciones que habían cuando nosotros nacimos porque ese ese contexto nos lleva a actuar como estamos actuando hoy entonces vamos a a mirar por ejemplo qué ocurrió importante en el siglo veinte aquí lo habíamos anotado ya yo en el siglo veinte yo en el siglo veinte ok entonces vamos a mirar qué pasó especial en el siglo veinte mil novecientos ocho Henry Ford fue el que inventó ya los carros modelos de carros nuevos y la fabricación en cadena entonces ya ahí en ese siglo empezó a generarse la industrialización las personas trabajaban en las fábricas habían en cadena las personas trabajaban en fábricas y él fue el que inventó la fabricación en cadena en 1909 todavía la mujer en el en 1800 la mujer no la va ni estudiar en 1900 ya la mujer era subyugada pero empezó a ya a celebrarse el día internacional de la mujer y aquí hubo cambios especiales bueno qué más pasó en el en el siglo en el siglo 19 ay lo de la luna se me había olvidado la luna la segunda guerra mundial 1939 1945 yo nací en 1966 después la ida a la luna que fue en el 20 de julio de 1969 y a finales de este siglo se cayó el muro de berlín que también es otro acontecimiento importante entonces eso es el del 1900 ahora vamos al siglo 21 que es el siglo donde nosotros estamos en este siglo a mí me tocó iniciando el siglo oígame es que es que no es fácil me tocó el desplome de las torres gemelas aquí yo vine aquí en Estados Unidos en el 2001 en febrero y las torres gemelas fue en septiembre 11 del 2001 o sea que yo viví en carne propia aquí en Estados Unidos viví el desplome de las torres gemelas wow desplome de las torres gemelas marimelda y usted cómo vivió esa crisis no me diga que a usted le tocó eso o sea usted acabadita de llegar a Estados Unidos y se desplome de las torres gemelas y eso fue a comienzos del siglo 21 la civilización sufrió un dobro un dobro golpe propicionado por el terrorismo y venía yo de Colombia precisamente por el terrorismo de Colombia y vienen y me tiran aquí pero bueno esa es esa es parte importante bueno vamos a seguir qué tal les pareció el tema muchachas hoy y esto es importante porque todo esto lo vamos a adaptar cada una en su árbol para que sepan el contexto y cómo es y por qué razón nosotras pensamos como pensamos y podernos reprogramar entonces este digamos que hasta hoy voy a trabajar aquí vamos a a continuar con este panorama de conocerlo para poder reprogramar y que esta crisis que estamos viviendo sea un buen momento para nosotros replantear nuestro árbol geneológico nuestro árbol transgeneracional a título individual porque la crisis que cada una está viviendo es individual no es o sea toda la humanidad está en problemas pero cada una de nosotras tiene que hacer un trabajo particular que es reprogramar su ADN entonces mañana seguimos con este tema cómo les pareció cuéntenme qué aprendieron yo aprendí mucho hoy por aquí me están diciendo qué aprendiste ah que en 1961 el presidente norteamericano John Kennedy dio un paso fundamental al anunciar la puesta en marcha del programa Apolo oh sí sí la misión de Apolo 11 perfecto qué más qué más aprendiste el hombre llegó a la luna el 20 de julio perfecto bueno mujeres seguiremos mañana con este tema me parece un tema súper interesante tiene que ver con desastre financiero mundial y nos estamos preparando que no es el primer desastre financiero mundial no es la primera guerra mundial no es el fin del mundo y no pasa nada simplemente es un cambio de una frecuencia a otra de una dimensión a otra aprendí que el mundo sería acaba quien se muere pero nosotros no debemos de olvidar que de olvidar que somos eternos exactamente entonces y tenemos que trascender y dejarle a nuestros hijos esa herencia qué bueno qué bueno Adriana dejarles a los hijos la herencia qué bueno ok nos morimos hoy listo me morí se murió la María Imelda en el coronavirus que se muera pero dejé una mejor una mejor generación los dejé al menos educados vienes de una descendencia de esclavitud imagínate lo fuerte que es venir de una descendencia de esclavos como fueron de maltratados pobrecitos qué tristeza entonces ahora ya entiendes porque esas ganas de defender a la humanidad y de protección ya entiendes o sea mira que entraste a otra dimensión es que cambiar la percepción es entrar a otra dimensión no es que venga una nave y nos va a recoger sino que es cambiar la percepción y que es tiempo de trascender y dejarle a mis mejores y futuras generaciones mi mejor versión exactamente Adriana aprendí que el mundo se le acaba quien se muere pero nosotros no debemos olvidar que somos eternos exactamente bueno me encantó me encantó lo que aprendieron hoy mañana nos vemos y me gustaría hacer una llamada a las mujeres líderes con talento del grupo de mujeres de líderes me gustaría que habláramos para ver cómo han adelantado lo de la misión lo de la visión lo del propósito sé que es un tema que estamos trabajando en este mastermind de mujeres de de líderes con talento y me gustaría hacer una llamada para ver cómo vamos con esto de la misión visión y propósito bueno mujeres las quiero mucho mañana nos vemos chao vamos a ver